La Reina en un 12 de diciembre no, perdón en un 12 de julio pero como Saúl hermana, buenos días en un 12 de diciembre nació una niña que por nombre llevó el nombre de Lupita y mi madre salió toda dolorida y dijo niños, tienen una nueva integrante en la familia, es su hermanita Lupita alias la campanita ¿por qué? este, y ahorita se van a las 7 a misa a darle gracias a Dios por la nueva integrante de la familia y le avisan a su tía María de Jesús Gómez que ya habéis una nueva integrante en esta familia y daos gracias gracias a Dios por la vida de la niña y su mamá y aquí tienen a la bella campanita feliz que feliz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hola oh my gosh that sounds like you bye 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 madre bye